Andrés Manuel López Obrador ya no viaja en aviones comerciales. Latinus realizó un minucioso seguimiento de los vuelos del presidente durante el último año. Ahora usa, a manera de aviones presidenciales, un grupo de aeronaves de lujo de la Fuerza Aérea Mexicana. La información es de Jorge Cisneros. Eran muchísimos los excesos. Ya no hay aviones privados, ya no hay helicópteros, ya no hay lujos en el gobierno. Los viajes en aviones comerciales, que fueron el emblema de este gobierno para sostener su discurso de austeridad, son cosa del pasado. Las imágenes del presidente López Obrador sentado en un avión junto a Ciudadanos Comunes no se ven más, ni en la propaganda del mandatario, ni en las redes sociales. Gradualmente, desde 2022, el presidente dejó de lado la costumbre de usar vuelos comerciales. Precisamente en ese año, atestiguó protestas de pasajeros, quienes lo increparon con gritos durante el trayecto. Así ocurrió en el vuelo 832 de Aeroméxico hacia Mérida, el 10 de noviembre. Pero ese no fue el único episodio. En muchas ocasiones se dijo que López Obrador viajaba en vuelos normales para ahorrar. Luego vino el cambio. No se sabe si para evitar protestas o prevenir que tenga un problema de salud durante un vuelo. Actualmente, el presidente que insistió en vender el avión presidencial por considerarlo oneroso, no recorre el país en una aeronave gigantesca, pero sí en una flotilla de jets ejecutivos propiedad de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ya sea que salga de la Ciudad de México al sureste para supervisar la construcción del tren Maya, o que viaje a Tamaulipas para revisar aduanas en la frontera, usa aeronaves del ejército que antes operaba el Estado Mayor Presidencial. Los más usados son dos Gulfstream 550 y un 450 de la misma marca. Los tres son eficientes, rápidos y cómodos. El presidente suele viajar en los que tienen la matrícula FAM3910 y FAM3915. El 3916 se usó para traer a Evo Morales de Bolivia cuando salió exiliado por intentar un golpe de Estado. Los 550 son iguales a los que posee el hombre más rico del mundo, Elon Musk, propietario de dos. El presidente de México también tiene un par a su disposición, y en uno de ellos, el FAM3910, viajó a Cuba en mayo del año pasado. También está a sus órdenes un Beechcraft King Air matrícula FAM3914. Esa nave voló de Mérida, Yucatán, a Chetumal, Quintana Roo, y luego de regreso a Mérida el fin de semana del 20 de abril, cuando López Obrador sufrió un desvanecimiento, momentos antes de comenzar una reunión en la base militar de la capital yucateca. Tras restablecerse el COVID, el presidente retomó sus giras y los aviones de la Fuerza Aérea Mexicana han sido fotografiados en los aeropuertos a los que llega. Así sucedió en Tamaulipas y en Quintana Roo. También ha viajado en Nuevo León, San Luis Potosí, Oaxaca, Puebla y Veracruz. En este tema, como en muchos que manejan los militares, la Sedena se niega a que los vuelos sean un tema público. De muchos recorridos no hay imágenes ni datos en los sitios de rastreo de vuelos, ya que en abril del año pasado, la Sedena pidió a la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos que bloqueara los datos de los aviones que usa el presidente para no dejar evidencia de los viajes que hace. En cuatro años, el presidente de México pasó de publicitar sus viajes en aviones comerciales a esconder cómo se traslada en los lujosos aviones de la Sedena. Era hace una vez un gobierno faraónico en que sus monarcas se trasladaban en aviones de lujo. Así tiene que empezar. Y uno de ellos, por agraciar a otro, a su sucesor en el trono, decidió dejarle de regalo el mejor avión que había. En ese entonces, en el mundo, que no lo tenía ni Obama. Y entonces llegó otro monarca y decidió que no quería ese avión. Lo quiso vender, pero nadie se lo compró. Lo quiso rentar, pero nadie se lo rentó. Lo quiso rifar, pero no lo rifó. Y el monarca, de todas maneras, organizó una rifa. Pero como su pueblo no quiso comprar los cachitos de la rifa, los terminó comprando el monarca con el dinero de su pueblo. Y así fue como el nuevo monarca cometió un delito que se llama desvío de recursos. Fíjate que estaba pensando, Carlos, en la gira que tuvo el presidente López Obrador por la laguna el sábado pasado, porque aquí sí se subió al helicóptero que no quiso tomar en Guerrero. Y pues uno se explicaría por qué, ¿no? Si aquí no estaba ni anegado, ni enlodado, ni estaban los caminos intransitables. De hecho, está muy bien pavimentado. Pero me llamó mucho la atención porque la evolución, por cómo vimos la evolución de las giras del presidente López Obrador. Y creo que tomando como referencia, te voy a decir las que yo he visto más de cerca a lo largo de los últimos cuatro años, aquí en la comarca lagunera, creo que marca muy bien la evolución de este sexenio. El presidente empezó sus primeras giras aquí en 2019, llegando en avión comercial, mezclándose con la gente en el aeropuerto, subiéndose a una suburban en el estacionamiento, la suburban con el vidrio abajo, el presidente saludando, la gente acercándose. Para los... al segundo año seguía llegando en avión comercial, pero ya se subía a una suburban que lo esperaba en la plataforma del avión, ya no se metía a la terminal, ya no salía al estacionamiento, ya empezaba a subir la ventana también de la camioneta. Para el tercer año de gobierno dejó de venir en avión comercial, fue puro avión militar, a una suburban que lo esperaba en la plataforma del aeropuerto, y ya con el vidrio cerrado, derechito al evento que tenía, normalmente nada más un evento por gira y de regreso al aeropuerto. Y creo que ya el extremo lo vimos el sábado pasado cuando llegó en un avión militar y en el aeropuerto se subió a un helicóptero que lo llevó a un evento cerrado, cerrado incluso para la prensa, y luego de regreso en el mismo helicóptero al aeropuerto para regresarse a la Ciudad de México, porque ya en las últimas giras ya ha empezado el presidente a toparse con manifestaciones de grupos campesinos, por ejemplo, con sus demandas de familiares, de personas desaparecidas con las suyas, de personas que estaban demandando algún tipo de servicio. Y pues la última vez que vimos un evento del presidente con gente, pues yo te pudiera decir que fue hace unos dos años, fue la última vez, y desde entonces han sido eventos cerrados solamente con funcionarios, solamente con autoridades, algunos cuantos invitados, empresarios, y visitas que el presidente hace relámpago ya en aviones militares. Y este sábado, que fue lo que más me llamó la atención, en un helicóptero, cosa que nunca había usado anteriormente, y que fue muy contrastante, ¿no? Porque apenas un par de días antes, pues el presidente andaba atascándose en el lodo en Guerrero y con todo el mundo preguntándose por qué ahí no había utilizado un helicóptero. Sí, absolutamente. Ese fue siempre como una exhibición de la demagogia, una exhibición del show, ¿no? Toda la vida, cada fin de semana, con cualquier pretexto, te subes a un avión de la fuerza de él y un helicóptero, ahora resulta que no. Exacto. Entonces eso es lo que nos hace preguntarnos más bien cómo López Obrador, que empezó utilizando sus giras para la fotografía, porque al final de cuentas la fotografía de él en un avión comercial, pues valía mucho, ¿no? Daba buena nota, lo presentaba como una persona cercana al pueblo que se había despojado de los lujos de los anteriores presidentes, pero fue solamente hasta que combinó a sus intereses políticos, porque cuando se empezó a llevar los abucheos en los aviones, dejó de subirse. Andrés Manuel López Obrador ya no viaja en aviones comerciales. Latinos realizó un minucioso seguimiento de los vuelos del presidente durante el último año. Ahora usa, a manera de aviones presidenciales, un grupo de aeronaves de lujo de la Fuerza Aérea Mexicana. La información es de Jorge Cisneros. Los viajes en aviones comerciales, que fueron el emblema de este gobierno para sostener su discurso de austeridad, son cosa del pasado. Las imágenes del presidente López Obrador sentado en un avión junto a ciudadanos comunes no se ven más, ni en la propaganda del mandatario, ni en las redes sociales. Gradualmente, desde 2022, el presidente dejó de lado la costumbre de usar vuelos comerciales. Precisamente en ese año, atestiguó protestas de pasajeros, quienes lo increparon con gritos durante el trayecto. Así ocurrió en el vuelo 832 de Aeroméxico hacia Mérida el 10 de noviembre. Gracias por ver el video.